¡Magnifico! 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 ¡Qué he! ¡Sí, Señor! Y es su nombre ¡Qué he! ¡Santo! ¡Magnifico! Magnífico, magnífico Magnífico, magnífico Magnífico, magnífico Magnífico, magnífico ¿Puede decirlo? Porque ha hecho grandes cosas es mi Dios tan poderoso santo es su nombre su misericordia es para siempre porque ha hecho grandes cosas es mi Dios tan poderoso santo es su nombre su misericordia es para siempre y con sus manos diciéndole magnífico, magnífico magnífico, magnífico magnífico, magnífico magnífico, magnífico magnífico si señor, tu eres magnífico papá magnífico, magnífico magnífico, magnífico magnífico, magnífico magnífico, magnífico magnífico, magnífico magnífico, magnífico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias, amén y amén Gracias por ver el video Y básicamente Estudiando la palabra Ayer di un tema Dividido en dos Y hoy lo voy a dar en un solo golpe Básicamente Tenemos nosotros que reconocer Que Jesús es el Señor Mire, como es que dice el versículo Cuando uno le presentan el Evangelio Como es que dice Si confiesas con tu boca Que a Jesús por Señor Eso es lo que dice Eso es lo que dice Romanos 19 Entonces Hay quienes lo confiesan Como Salvador Pero hay que confesarlo Como Señor Dice Si confiesas con tu boca A Jesús por Señor Y crees en tu corazón Que Dios le resucitó Entre los muestros Serás salvo Sin embargo Sin embargo El principio del Señor Hijo de Cristo Ahora Fíjense que En la comisión humana En la comisión que él vino Dice Dice acá El cual Voy a un versículo Antes Vamos a ver Si lo logro bajar El verso así aquí Dice Tengan ustedes Los mismos sentimientos Vean esto Los mismos sentimientos Que Cristo Está diciendo Que yo tengo que sentirme Como él se sentía Y está diciendo Ahí El cual siendo O estando en la condición divina Siendo Dios Dicen otras versiones No consideró Ser igual a Dios Entonces A nosotros Nos toca Que despojarnos De cualquier Nivel Que tengamos De altura Y ponernos A los pies de Cristo Es decir El grande En ese lugar Es Cristo Entonces Luego empieza a decir El cual siendo Condición divina No No condició No condició El ser igual A Dios Es decir No andaba buscando Otro nivel Muy elevado Aunque lo tenía Sino que se despojó De sí mismo Y eso es Rendir La voluntad Rendir las emociones Tomó la condición De un esclavo Es decir No servidor Vino a un nivel Más bajo A ser un esclavo Esclavo ¿De quién? Del padre Ahora Dice acá En lo que estamos viendo Asumiendo Asumiendo La semejanza Humana Y apareciendo Por un porte Como un hombre Se rebajó A sí mismo Es decir Que es importante Que usted Se humille A sí mismo Mire El más grande Del universo Es humilde El más grande Ahora ¿Cómo no de nosotros Debemos ser humildes? Y dice Aprendan de mí Dijo el Señor Entonces dice ahí El verso 2.5 Tengan ustedes Los mismos sentimientos Ahora Luego está diciendo El verso 8 Se rebajó A sí mismo Y se hizo obediente Él Él Y dice Que tenemos Que tener Los mismos sentimientos Entonces Si tenemos Los mismos sentimientos Tenemos que hacernos Obedientes Fíjense Obedientes Hasta morir Quiere decir Que mientras Se tenga vida Obediente 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 Entonces le toca Que entrar A la obediencia Allá en lugares celestiales Ya es otra cosa Pero me interesa El punto Acá Muerte en cruz Por eso Dios lo exaltó Eso mismo Va a suceder Con la iglesia La van a exaltar La van a glorificar La van a exaltar Cuando sea el día Que la iglesia Se vaya Pero Está diciendo ahí Por eso Dios le exaltó Y le otorgó Un nombre Que es Sobre todo Nombre Para que En el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla Fíjense Si toda rodilla Se doble En cielos De la tierra Y aún En los abismos Toda lengua Va a confesar ¿Qué va a confesar? Por eso Cuando usted Recibió Ase Jesucristo Le hablaba La importancia De reconocerlo En su salvación Como Señor Entonces dice ahí El verso 11 Toda lengua Confesará Que Cristo Jesús ¿Es quién? El Señor Amén Entonces Es muy importante Porque Básicamente El Señor Me ha permitido Esta semana Conectarme Aún En los movimientos De invitaciones Que hemos tenido Y Básicamente Usted se recuerda Que el Pastor Judío Dan El viernes Hablaba De una frase Muy interesante Y a mí Me pego Centro O es Señor De todo O es Señor De nada Si tú dices Que es Señor Tiene que ser Señor de todo No decir Medio No Es decir O todo O nada Y si usted Está peleando En Cristo Está peleando Todo Todo Usted está jugándose La vida Y la gana El que pierda La vida La gana Entonces Tienes que amarlo Más que tu propia vida Entonces Básicamente Usted sabe Que a niveles celestiales Se da algo Muy interesante Porque A nivel de tierra Es el Señor Pero a nivel De los cielos Es el Señor Hay señores En los cielos Son jerarquías Pero hay señores Caídos Que se presentaron Por su nombre Queriendo Suplantar A Dios Y estos son Los Baales Fíjense que la isla Cuando habla de Baal Curiosamente Usted escudrine La Biblia Y encuentra Solamente Trece Trece Baales Y el número Trece Es Rebelión Entonces Nosotros tenemos Tenemos que Ver Quien Está sentado En el trono De nuestro corazón Porque si Él es el Señor En su corazón Es otra cosa Pero si usted anda Aquí para allá Haciendo un montón De disparates Otro está sentado En el trono En su corazón En su corazón Aunque pueda Que sea cristiano Es decir Que puede ser Que haya recibido Cristo Pero no está De una manera Totalmente entregado Es decir Tiene un pie Adentro Y un pie En el mundial O un pie Adentro Y otro Nuestra carne Entonces Cuando andamos En nuestra carne Tenemos un montón De problemas Bueno Cuando andamos En la carne Nos pasa Como el calcetín Abrimos la boca Y metemos la pata Es decir Andamos diciendo Cosas que no debemos Nuestra actitud Es incorrecta Se nos sube El apellido Y definitivamente El apellido Nuestro Es ser Cristo Iglesia de Cristo Siervo de Cristo Hijo de Cristo Salvo por Cristo Jesús el Señor En nuestra vida Eso tiene que Moverse En nosotros Entonces Básicamente Nosotros tenemos Que Muy bien Ya se conectó Básicamente Eso creo Ay si Ya se conectó Bueno Empecemos a ver Dice la Biblia Apocalipsis 17 Trase al 14 Y habla De como La influencia De los señores Del mundo De Satanás Va a incrementarse Usted sabe Que el reino Del anticristo Viene Y es decir Que se va A levantar Se va a hacer Un reino mundial El mundo Pelea Por un gobierno Mundial Y ciertamente Viene un gobierno Mundial Pero el que se va Ha dado derechos A Satanás O no ha renunciado A cosas Que todavía Trabajan Influencia En su vida Y lo manipulan Entonces dice Aquí dice El propósito De estos reyes Es el mismo Entregarle A la bestia El poder Y la autoridad Después La bestia Ese monstruo De diez De diez reyes Peleará Contra el cordero Pero el Y sus seguidores ¿Cuántos son Seguidores Acá de Cristo? ¿Cuántos son Discípulos De Cristo? El Y sus discípulos Hablan la gente Que está en Cristo ¿Qué va a pasar? Mano Ahí está cardíaco Porque fíjense Que dice ahí El y sus seguidores Lo van a vencer Entonces Si usted es un Seguidor de Cristo Tiene que vencer Los reyes Del mundo de maldad Y no tener Ñañara Ni miedo Dios no te ha dado Un espíritu de cobardía Sino un espíritu De poder Para vencer No para que andes Como esclavo Sino que andes Como libre Ahora dice acá Los que le siguen Vencen El cordero Vencerá Va a derrotar Porque él es El señor De todos los señores El rey De todos los seres Me interesa Señor De todos los señores Con él Están sus seguidores Usted es Seguidor de Cristo Usted es Discípulo de Cristo Entonces Va a estar con él Miren El tiempo viene Uno está jugándose El todo por todo La vida se va así Cuando uno siente Y anda peinando canas Cuando uno siente Y ya está más Del otro lado Que de este lado Aunque usted diga No, la muerte No tiene nada que ver Conmigo En un rato le toca Cuando menos le espero Siendo joven Viejo Lo que sea usted Ahora El punto es Se va a definir Depende como vive Y en que esté Hermano Dios es tan real Como el aire que respira Él es el autor De la fe Y consumidor de la fe Él sacó A la luz La vida Él es el que es Él es el que existe Él es el yo soy Es decir Él es Dios Uno tiene El libre adquirido Consiste en la libertad Que yo tengo De obedecer O no obedecer Obedeosco a Dios Perdón Voy a hacer una palabra Así me da fea O hacer lo que me da la gana Sin embargo Si uno es esclavo Ya no hace uno Lo que da la gana Hace uno Lo que quiere Dios Amén Ahora Dice aquí Que estos discípulos Que le siguen Son aquellos Que fueron Que dicen Llamados Estos discípulos Que le siguen Son elegidos Estos discípulos Que le siguen Son fieles Ahora Uno puede ser Un llamado Uno puede ser Un elegido Puede ser infiel Puede ser infiel Y que lindo Que uno se vuelva fiel Ahora Dice que Estos niveles De discípulos De seguidores Estarán con él Porque siempre Siempre que Le obedecen Y ser obediente Es fácil Uno pelea Contra uno mismo Contra el alma Ahora Ya que le dije Parte del verso Voy a tratar De entrar Aquí A lo que quiero Mire Entonces Básicamente Jesús es el Señor Hoy tenemos La administración Del pan Y el vino Pero quizás Tú Lo reconociste Como salvador Pero no Lo confesaste Como Señor De tu vida Y cuando uno Lo confiesa Como Señor Uno está Sometiéndose En la autoridad De Dios Mire Nadie Tiene autoridad De alguien Si no está Sometida A esa autoridad Y Para tener Autoridad En el Señor Tenemos que Estar sometidos A la autoridad Que dijo Jesús Cuando habló Con un hombre De autoridad Con un centurión Dijo Dijo Yo tengo autoridad Dijo él Y yo si yo le digo A alguien Que vaya Él va Dijo yo Yo reconozco Que tengo autoridad Y si A mí me dicen Vaya Haz esto Hago esto Pero si yo le digo A otro Ve tú Y haz esto También me obedece Entonces le dijo Al Señor Le dijo Tú Di la palabra Porque será hecho Fíjese que En ese proceso De fe De creer En el señorío Y autoridad del Señor Fue la primera vez Que el señor dijo No he visto fe En todo Israel Como esta Entonces dichoso El que tiene fe Que él es el señor Le da el aplauso fuerte Él es el señor Y definitivamente es Miren Y a nivel humano Hay autoridades Quizás Mal empacados Quizás Tacos Mal envueltos Y cuando andaba yo Por allá En un cierto lugar Estaba predicando Y dije Tacos mal envueltos Se levantó un hermano No Me dijo Burros mal envueltos Me dijo Él Era un mexicano Padre santo Yo no lo dije Tan así Tan cardíaco Pero El asunto es Que tan fácil Hermano Por cabezones No yo Yo A veces uno No se somete Como se debiera De someter Si usted sometiera Al señor Como debiera Someterse Otro fuera El nivel De gloria Que tuviera Otro fuera El nivel De autoridad Otro fuera El nivel De unción Déjeme decirle Que hay niveles De unción Niveles de gloria 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 Más gloria Pero también Hay niveles De degradación Mal 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 Es decir Por decir Unciones satánicas ¿Pienes no me meter ahí? Ahora Entonces Jesús Definitivamente es el Señor Ahora Dentro de esto Dice Apocalipsis El otro día Me hicieron una pregunta A los muchachos Y me decían Él tiene un sello Se hizo un tatuaje Me dijeron Nosotros Podernos hacer Los tatuajes Resulta que En primer lugar Él está en lugares celestiales Por cuestiones de la vida A veces no se marca el cuerpo Porque no le atina Eran Esas eran Y vamos a criticar a nadie Pero esas eran Costumbres de los pueblos paganos Desde la época Del principio De Israel Y otros se pelaban las sienes Y se pintaban Por eso nosotros Tenemos que tener cuidado A quien nos estamos pareciendo Es decir Usted a quien se tiene que parecer Es a Cristo El modelo a seguir Es Cristo Le da ese aplauso El soporte es el modelo El modelo Entonces Pero Encontré algunas Biblias Que me dicen algo En su vestidura Y en su muslo Esa Biblia dice En su vestidura Y en su muslo Tiene escrito Rey de reyes Señor de señores Pero hay otras Biblias Que dicen Como la nueva traducción Viviente Y hay otras Dice que En su túnica A la altura ¿De dónde? Del muslo Pero dice Que el nombre Lo tiene escrito En la vestidura Entonces recuerda Que el sacerdote Tenía un nombre Escrito en la mitra Es decir En lo que se ponía Sumo sacerdote ¿Será Que ese Rey de reyes Señor de señores No lo dice En su pierna No que la altura En su pierna Es otra cosa Eso lo dice Esa traducción Pero el punto Es que Él es el Señor Ahora Dice En la túnica A la altura Del muslo Está escrito Un título Rey de reyes Señor de señores Muy bien Entonces Definitivamente Él es el Señor Déjeme decirle Que el Padre Es el Señor Déjeme decirle Que el Espíritu Santo Es el Señor Es decir De que Está el Señorío Y a nivel De esos tres Hay uno Que está sobre ellos O que de él Emanan los tres Que es el Dios Altísimo El Elayon El Dios Que nadie ha visto Que vive en luz Inaccesible Y nadie verá jamás Fíjese Y el Señor Me regaló un tema Que se llaman Las bendiciones Del Dios Altísimo Eso por ahí Se lo voy a compartir Pero no hoy Entonces Déjeme decirle Que dice acá Jueces 2.11.12 Los israelitas Hicieron lo malo El problema es Que a veces Uno toma decisiones Y sabe Que está haciendo Lo que no está bien Y uno lo sabe Uno lo sabe Mire Definitivamente Yo le voy a decir ¿Usted qué tiene a Cristo? Yo creo que le atina Cuando está haciendo Algo que está mal Si hay gente Que no está en el Señor Y le atina Cuando no está mal Y usted que tiene El Espíritu Santo Si le atina Cuando está haciendo Algo que no está bien Ahora dice Hicieron lo malo A los ojos del Señor Sirvieron A las imágenes De Baal Dice Las No es uno Las Imágenes de Baal Y empezaron a adorar Es decir A servir A estos dioses A estas estatuas Falsos Dice la Biblia TLA Abandonaron al Señor El Dios De sus antepasados Quienes los habían sacado De Egipto Figura A usted lo sacaron Del mundo Y después que lo sacaron Del mundo Se volvió al mundial Y anda haciendo Desastres Que no debe hacer Y usted sabe Que no tiene que hacerlo Entonces resulta que La idolatría No es postrarse Ante un ídolo Nada más La idolatría Es Aqueo que tú alabas Aqueo que le das honra Aqueo Uno puede Alabar O honrar Unos tenis pues Estos tenis Caminan solos Pero perdone Sacan lucecitas Cuando Mira hay cosas Que puede idolatrar My wife Yo me casé Con mis universos Tienes que amar a Dios Sobre todas las cosas Y todo es todo Es decir Eso incluye esposa Hijos Quien sea Claro que hay buena gente Hay gente de honra Hay gente de mérito Sin embargo Dios no comparte Su gloria con nadie Él es el Señor Ahora Entonces hicieron culto A dioses Estos baales Estos baales Se presentan Como dioses Y dioses de pueblos Y provocaron El enojo de Dios Entonces resulta Que hay muchas cosas Que el hombre hace Y a veces Ya estando en el Señor Hace Que no debiera Entonces Dice la Biblia Jueces Jueces 8 31 Y aparece el primero Son 13 Mire Dice Pero A la muerte de Gedeon Que fue Gedeon Un hombre Entresacado Que Venció En medio de la adversidad Con muchos enemigos Pero Empezó a pelear Por su familia Cuantos desean Pelear por su familia Cuantos desean Pelear por sus hijos Cuantos desean Pelear por su futuro Entonces Lo contrario Pero se murió Entonces Dice acá Los israelitas Volvieron a Corromperse Se apartaron Y adoraron A Baal Berit Empieza el primer Baal Aparecer Baal Berit Le dije Que eran 13 Entonces Adoraron A Baal Berit Se olvidaron Del Señor Con que Los había Lebrado De sus enemigos Se los había Rodeado Y resulta Que Baal Berit Hermano Pablo Empieza a hablar En uno de los libros Empieza Pablo A decir Que hay quienes Todavía Están con Baal Eso lo mencionaba Yo ayer Pero como el tema Aquí lo tengo Que reducir Entonces Pero está En el Nuevo Testamento Josué Por no consultar A Dios Vea el ejemplo Por no consultar A Dios Hizo un pacto Con los gabaonitas Hay gente Que no consultan Y se ponen A hacer alianzas Usted tenga cuidado Mire lo que le voy a decir Quizás a mucha gente Le va a caer mal No aquí No que afuera Pero hay mucha gente Que dice Pacte Pacte Money Y pacte Pacte Hagamos un pacto Hermano Hagamos un pacto Lo que quieren Es bajar a la gente Lo que quieren Es sacar del piso A la gente Pero eso Se lo voy a explicar Ya ahorita Hermano Nosotros servimos Por amor No por pisto Desaplauso Nada Nosotros no somos Vendidos Ya nos compraron Entonces Dice acá Ellos se acercaron Hicieron un pacto Tenían cuero con vino Para el vino Pero no tenían vino Estaba roto Tenían pan Pero no servía Era pan mohoso Y quisieron hacer alianza Y dijeron Les vamos a servir No nos maten No sean puras latas No nos maten Les digo Y resulta que Ellos hicieron El pacto Y como pactaron No pudieron matarlos Hicieron una alianza Es un pacto Ahora ¿Por qué le quiero decir esto? Porque resulta Que Baal Berit Trabaja con pactos Su tarea es pactar Pactar Y resulta que Hay gente Empieza a pactar Con prendas Empieza a pactar Con canciones Empieza a pactar Con perfumes Empieza a pactar Hermano Hay gente que hasta se corta Dice bueno Pactemos Hermano Hay de todo Hay gente que se escupe La mano Dice a la salida Dice pactaron Una tunacia Al final Es decir Que hay mucho pacto Pero resulta que Cuando hablamos Del señor del pacto Y no le voy a dar Todas las definiciones En cuanto a Baal Berit Se me están quedando Atrás de la pantalla Vamos aquí Josué 17 11 17 Dice El territorio israelita Ahora se extendía Desde el monte Halak Que se eleva Hacia el Seir Y al Saúl Hasta Baal Gad Fíjese Al pie Del monte Hermón En el valle Del Líbano Al norte Josué mató A todos los reyes De esos territorios Pero ahí está Baal Gad El primero Sabe usted Que el Baal Que le mencioné A un principio El Baal Que le mencioné A un principio Pacta Con ropa Pacta Con prendas Pacta Con comida Dice que ellos Comieron y pactaron Se sentaron Por eso dice Dios No se sienten A la mesa De los demonios Y pactaron Con plata Uno de los reyes Le dio dinero Al otro rey enemigo Y le dijo Mira Yo te voy a dar esto Pero seamos cuates Entonces El pueblo de Israel Empezó a pactar Y pactó Con muchas formas La verdad Que para el pueblo de Israel Había un pacto Y el pacto Era la circuncisión El pacto nuestro Es lo que celebramos Es nuestra comunión Con Cristo Él es el Señor Le da esa ofrenda fuerte No con nadie más Ahora Hablando 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 De este Desde el barato El Señor del pacto Pero ya Regreso otra vez Voy otra vez De vuelta Al segundo Entonces resulta que Josué habla acá Y dice Que Él venció Pero Baal Es el Señor De la fortuna El Señor El Señor de la felicidad Ahora la pregunta es ¿Quién quiere ser feliz? Hermano ¿Y dónde buscas tu felicidad? ¿Fuera de Dios? ¿O en Dios? ¿A dónde buscas? Fortuna ¿Qué habla de fortuna? Pero cuando hablan de este Fíjese Que este es mero cardíaco Porque En este Aquí aparecen Los horóscopos ¿Por qué? Porque quieren saber Su suerte Hermano Hay gente Que va a comer Comida china Para ver Qué le dice el chino Y Oh Hoy conocerás A una muchacha A gloria a Dios Hermano ¿Cómo que gloria a Dios? Usted tiene que tener cuidado Quien está hablando No sea Que le esté prestando El oído A Confucio Anda más confundido Que saber quién Que dice Que les quiero Las cosas Les echarás Pero mire El punto es Acá ¿Sabe qué quiere decir Horóscopo? Yo miro la hora Yo quiero ver el tiempo El tiempo solamente Está en Cristo Tu futuro Solamente está En Dios ¿Qué te va a decir El mundo Y las tinieblas De tu futuro? Ahora Entonces resulta Que cuando habla De mirar la hora Está hablando De personas Que les gusta Tener visión Pero una visión Fuera de lugar Cuando se habla De esto Va al gad Involucra La adivinación Y hay gente Que está En el Señor Y por ignorancia Se va a meter A mesas De adivinación En su ignorancia Van ahí A que le lean Las cartas En su ignorancia Van que le lean La mano Mano Hay un montón De cosas Hasta ahora Los ojos Dicen que leen Ja Mano Su abuela Le di a usted Cuando le quieran Leer algo Miren yo El otro día Iba Y se apareció Una de esas señoras Todas emplumadas Y me dijo Déjeme verle la mano ¿Para qué? Para su futuro Yo sé cuál es mi futuro Ahora Usted ya sabe Cuál es su futuro Yo estoy en Dios Y los buenos finales Solamente están en Dios Le da ese aplauso fuerte Los malos finales Están en las tinieblas Ahora Suerte Entre esta suerte Hermano Hay gente que busca Juegos La lotería El loto Hermano Mire No compre ¿Por qué? Porque le va a pasar Lo que dice la Biblia Caerán mil de tu lado Y diez mil del otro lado Más a ti no llegará La verdad que no No va a pasar Si alguien te va a bendecir Es Dios Me hace aplauso fuerte Hoy no hay nadie más O usted va a decir No hubiera usted Satanás me dio una bendición Señor reprenda El diablo Con él Ni a la esquina Entonces Suerte Y resulta que actualmente El pueblo del Señor Tiene confianza puesta En sorteos En juegos En azar En billetes En lotería Etcétera Hasta dicen Hoy juega tal equipo Cabellera contra cabellera Bueno Azar ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver Aplicaciones para leer la mano Oh miren 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 Que está Hasta las Cómo leer la mano Hay de todo Hermano Usted se recuerda Que aquella que Decía azúcar Ahora dice infierno No dice azufre Dice verdad Tenía una red de psíquicos Parecía igual a los épocos De Baal De ¿Cómo se llama? De Jezabel 450 profetas Tenía De tinieblas Y llame a la línea Ja Hermano Usted mire Perdone Perdone No lo quiero insultar Lo quiero exhortar No sea cabezón No le consulte A las tinieblas Al único que hay que consultarle Es a Dios Si es que usted está con Dios Ahora si está En el mundo de la oscuridad Pues que mire Cómo sale Ahora Entonces Nosotros no No podemos estar jugando Hay gente que dice ¿Y juega fulano tal? 100 pesos ¿Qué? 100 pesos Puro juego Estaba viendo hoy Resulta que en un aeropuerto De mi país Sin decir nombres En Cobán Habían carreras de caballos Donde llegaban los narcos Y un montón de gente Y sus juegos Eran de apuestas De 10 mil dólares Cada corrida Bueno Y lo publican Es decir Hay gente que está metida En esos negocios Hay gente que Por andar jugando Perdió su casa Y hay quienes Hasta sus mujeres Han apostado En juego Eso lo hace la gente Bueno ¿Cómo? Señor nos libre Nuestra mujer No está en sorteo Nuestra mujer Es nuestra mujer Amén Definitivamente Es como Sortear la mitad De la vida de uno Pero es otra cosa Hoy no es un tema familiar Entonces Resulta que este Trabaja Uno trabaja Con pactos Pactos Ropa Hermano Prendas Hay gente que Anda cargando Una prenda Ya está casado Y carga un collar De un fulano Que le dijo Mira Saber que le dijo Estas son Alí babá Y los 40 ladrones Le dijo Hermano Y le dio cosas Que no debía darle Hermano Y resulta que a veces Con perfume Cuando sientas Este perfume Te vas a acordar Del pacto Que hicimos Y que perfume Era siete machos Mire Nosotros tenemos Que cuidado Que tu perfume Sería aroma Fragante A Cristo El único Le das aplauso Al Señor Que huelas A vida Ahora Baal Jamón Y no de turqui Mire pues Baal Jamón Es otro Baal Significa Señor La palabra La palabra Baal Significa Amo La palabra Baal Significa Novio O esposo Entonces hay gente Que anda De la mano Con Baal De la mano Con un personaje De tinieblas De tinieblas Bueno ¿Cómo? Es decir Cada quien Examine Se dice No sea Que dentro De sí Tenga tinieblas Aún Entonces Nosotros Tenemos que llenarnos De luz Ahora Este Baal Jamón Dice acá Salomón Tenía una viña En Baal Jamón Confió su viña Salomón Usted se empezó A idolatrar De una manera Terrible Se ligó Se amarró Se casó Muchas veces Es como un montón de gente Confió una viña A los guardas Y cada uno Debía de traerle Por fruto Mil ciclos Esto es extorsión Es decir Yo te voy a dar esto Pero mes con mes Mira para bañito Mes con mes O sea Aquí sería ¿Cuánto? Cada uno Debía traer Por fruto Mil ciclos Quizás al mes Al año Hermano Hay gente que Le gusta Extorsionar Si usted va a prestar No ande buscando Mira Es solamente Te lo voy a dar Al 35% De interés Hermano Y el otro Su necesidad Dice Está bueno Dice No sabe Que nunca Va a poder pagar Usted Usted Tenga cuidado Usted Si va a prestar A alguien Mejor si no Presta Mi consejo Envío De mi persona Para usted Es No le preste A nadie Díjese Si tiene Pues ya será usted Porque resulta Que eran de esclavos Por la plata Ahora Usted le dice Mira Fíjate Que ando En gran necesidad Pues mira Yo no tengo Mucho pisto Pero aquí Unos 50 pesos En algo te ayuda Usted sabe Que eso Nunca va a volver Y no va a tener Clavos Se rompen Grandes amistades Por la plata Pero eso es otra cosa Pero aquí es extorsión Resulta Que Va al jamón Significa Poseedor Es decir El que se apropia De otros Bueno cuando uno Sale endeudado Está Siempre sabiendo Que alguien No va a estar Molestando a uno Y algunos Hasta ponen Una rata grandota Enfrente del edificio ¿Verdad que sí? No Que no paga bien Que no sé qué Es otra cosa Miren Y hay otros Que en otros países Les llegan los cobradores Vestidos Esos son costumbres Y alguien debe Llega un montón De cobradores Y empiezan A hacer un relajo Al frente En medio De toda la gente Para avergonzarlo Pero Esta es una operación De bajamón El que posee La multitud El que trabaja Con las riquezas Y si trabaja Con las riquezas Ahí está Metido Mamón ¿Y quién es Mamón? El Dios de la plata Que dijo el Señor No se puede servir A dos señores O se sirve a uno O se sirve al otro No se puede servir A Dios Y A las riquezas Bueno Y el que tiene Haga como que qué Que no tiene Y usted haga Como que tiene Porque no tiene Eso es lo que dijo el Señor Ahora Tampoco hermano La extorsión no Bueno Y dentro de eso Hay movimientos hermano Ahora Que sabe usted Yo fui a cierto lugar A predicar A cierto lugar De la tierra Y me dijo uno Mira cuando mires Esta seña En la casa Es porque Esa está bajo El control De cierta ganga Sabe usted Que en mi padre Esa vez Llegaba una carta Ahí a la gente Y miraban Cuántos habían En la familia Dos, tres, cuatro Y en el sobre Cuatro balazos Cuatro balas Y le dijeron Una para cada uno Ustedes tienen que pagar Hermano Y resulta que Gente esclaviza Y eso pasa mucho En nuestros países Hermano Es decir Gente que trabaja Con la extorsión Hermano Y resulta Que eso es cardíaco Porque hasta algunas iglesias Tienen que pagar Impuesto de guerra ¿Cómo así? O pagan O se descabechan Al pastor Pastor Y eso pasa Fíjese que sí Pero Y son operaciones Van al jamón Ahora Salgamos acá Porque Tenemos que ir rápido Mire usted Y el tiempo avanza Génesis 36 37 38 Cuando murió Samla Reino en su lugar Saúl Este Saúl No era el Saúl Israelita De Rehobot A la orilla De Leufrates Y cuando murió Saúl Reino en su lugar Baal Hanan Otro Señor Que dice ser Señor Ahora Este Señor Supuestamente Es la gracia Hermano Que gracia Que misericordia Puede haber En el mundo De las tinieblas Esto es humanismo Es decir Es falsa gracia Falsa compasión Hermano Lo que hoy decía Falsa misericordia Hay gente Que aparenta A ser buena gente Pero no es buena gente Lo bueno que usted Es quien es Amén Mira No quiero que usted Le pide una carcajada A alguien Como me cae mal Ah no Tampoco Es decir Usted dice La babina Mira Pero usted póngale A A Sirinfusio Se llama él O Juan Pueblo Dice el apóstol Sergio Si lo masco Pero no lo trago Hermano Aquí no es de que Masca y traga Aquí es que Si es usted de Cristo Tiene hermanos en Cristo Que fueron comprados Al mismo precio Cada quien con sus problemas Y dificultades Como los suyos Pero todos fuimos Alcanzados por la misericordia De Dios Le da ese aplauso fuerte ¿Qué? Eso es así No es falsedad Amense de adeberas Pero entonces Esa es la falsa gracia La falsa compasión Quiere decir que uno Puede tener aspecto De piedad Y no la tiene Amén Es decir Que importante que Por eso leí El primer versículo Que tengamos Los sentimientos De Cristo Y los sentimientos De Cristo No son falsos Si Él dice Que te ama Te ama Le das aplauso Al Señor Si yo digo Que te ama Te ama A pesar de todos Tus problemas A pesar de que Mire Uno ha sido Re que te malo Yo he sido Re contra Super Ultra Malo Mega malo Más de mi juventud Usted me miraba Y me mirara Cuando tenía Por ahí Por mis 16 17 Ay Dios Ni me recibe Regalado Así como Me mandaron Una foto De una señora Fea Una vieja Fea Digo yo Es bien fea Y dice Esta mujer Se perdió Si la encuentra Quédese con ella Uno se pone Bien feo Fuera del Señor Uno es feo Que se muera No es feo Dice usted Hasta usted le decía Eso Toditos Toditos Los feos Decía usted Usted quería Que era chulo Pero no Entonces Mire Mire ¿Qué le digo yo? La belleza Que usted tiene Es porque Tiene a Cristo El valor Que usted tiene Es porque Tiene a Cristo Le da ese aplauso Fuerte ¿Por eso vale usted? Ni todo el oro De la tierra Puede pagar El precio Que tú vales Porque Él te salvó Vaya Tú vales El sacrificio Cristo Y Él es Dios Él es Señor Entonces Aquí las apariencias La falsa gracia La falsa compasión Hermano Y eso es terrible Porque a través de eso Se cometen errores Errores El padre Vio al hijo pródigo Usted que Ayúdenme a criticar ¿A usted le gusta criticar? ¿Sí? ¿Me ayuda a criticar? Critique a los hombres de la Biblia Nada más Usted diría Pero que Que padre Que padre Tan pura lata Bueno Primero Le había dado Una fortuna A su hijo ¿Era padre Pura lata o no? No Le dio herencia ¿Cuándo es que Da herencia A un papá? Cuando La herencia ¿Qué da? Cuando Él Ishkamik Pero Él le dio La plata antes Dice que Se fue a beber Se prostituyó Se fue a meter Con mujeres Y se gastó La plata Se emborrachó Hermano Nosotros los hijos de Dios No estamos para Emborracharnos ¿Qué dice la Biblia? Beber vino No es de príncipes Hermano A nosotros No toca andar Chupando afuera Perdón ¿Qué quiere decir Chupar? Emborracharse No No Aunque sea Un vinito Mire Para empezar Usted no es chileno No es argentino Y no es por cultura Usted es Puro puro ¿De dónde es? Así que Son cuentos Hermano No Es que es maduro Es que es maduro Es maduro Está emborrachado No No Señor No Si viene usted Que el apóstol Se tira sus tapis ¿A dónde? No Señor La Biblia Dice que no Bueno ¿Qué dice la Biblia? Los borrachos No entrarán ¿Dónde? En el reino De los cielos Entonces Si usted Era los capirulazos A los Sorry for you Pero usted se va a quedar No se oyeron Amenes Pero es así Bueno Pero salgamos de ahí El quinto Baal Es Baal Hazor Y dice acá Pero los años después Absalón Tenía gente Trasgilando Hermano Absalón Absalón Fue cardíaco Fue un hijo malo ¿Sabe usted qué? Primero Era Tenía soberbia Tenía orgullo Él Buscaba O sea Anunciaba Hoy me corto el pelo Una vez al año Se le cortaba Y dice Que se iba a la plaza Y mucha gente Alrededor de la plaza Iba a ver Cuando le cortaban El pelo Saber qué pelón tenía ¿Verdad? No era pelón Tenía pelón Un pelo largo Saber qué tipo de pelo Que tenía Que era espectáculo Cuando se lo cortaban Pero resulta Que este Es poseedor Se apropia De la gente ¿Sabe qué? A la orilla del camino Antes de llegar Al palacio Él se ponía Antes que llegaran Al palacio De David Se ponía A la orilla del camino Y cuando miraba a alguien ¿Y qué problema tienes? Ah, mira que esto Esto, unos problemas En mi terreno Esto y eso Si yo fuera el rey Yo te atendería ¿Sabe qué estaba poniendo? A la gente Contra el rey Y así agarraba A toda la gente Es decir Luego se juntó A cincuenta Que corrían Con caballo Tras de él Es decir Lo que él quería Él quería ser rey Cuando no le tocaba Y resulta que Este es Aquel que se Se hace dueño De la gente Mire Hay una palabra Que se llama Proselitismo Cuando la gente Hace proselitismo Es va a pescar A la red Que está a la par Usted no puede Estar sacando A las ovejas De otra iglesia Es decir Hermano Para empezar Las ovejas Son de Cristo Pero si alguien Viene Primero Mi hermano Usted ya salió Ya dio gracias Donde está Para estar tranquilo Para Es decir Uno tiene que salir En paz Tiene que salir Porque va a salir De una cobertura Va a salir De una autoridad Va a salir De una esfera espiritual Entonces Uno tiene que saber Hermano Que el mundo En que nos movemos Es espiritual Ahora Él Se quiso Descabechar A su papá Es decir Es el que posee Al pueblo Y luego Se levanta En rebeldía Y en rebelión Que hizo David Cuando le quería Le quería Quitar el trono Por eso Labraba los tronos Entonces David Cuando vio Que su hijo Se lo quería Descabechar Dijo No mejor Me salgo Yo no voy a pelear Contra mi hijo Mejor me voy Y ahí se recuerda Que cuando iba David Se le pareció Que un señor Lo miré insultando Y le venía tirando Tierra Y él iba caminando Con su gente Y uno de soldados Le dijo Este es un perro muerto Dime la palabra Y me lo descabecho Solo La vida De este hombre Consistía en que David Le hubiera hecho Dale Lo matan a un guerrero Y le digo No El que puede cambiar Sus maldiciones En bendiciones Es Dios Hombres con corazón Hombres con liderazgo Hermano Que no se descabechan A la gente Es decir Mire para empezar Usted no puede Andar regañando A la gente Usted no tiene autoridad Para regañar a nadie Si alguien va a regañar En esta iglesia Soy yo Pero ahí nadie Puede tomar mi lugar Es decir que Hermano Hasta unos ancianos Tienen que llegar Bajo autoridad Si van a ir A exhortar a alguien Entonces uno No puede Hacerse dueño O usurpar lugares Que no le corresponden Hace años Hace años Yo tuve una batalla Horrible Horrible Hermano Que yo pensé ¿Te acuerdas? Yo lo hablé con mi esposa Y me sentía Yo sabía que el Señor Me había llamado Un montón de cosas Yo sabía Pero era una Esa época Que yo andaba Así De bajón En el sentido Que yo me sentía Señor ¿Y qué tal Si yo no soy pastor? Yo estaba en eso Pero ya me había hablado El Señor Me había hablado Pero a veces Uno aunque le hable El Señor Le baja la fe Entonces Yo le dije A mi esposa Mira Le dije Yo quiero llamar Al apóstol Otto Y entregarle la iglesia Decirle que La verdad Que yo no sé Si sea la verdad Que yo estoy Al rato ¿Sabe qué dije? Yo prefiero Ser mil veces más Un mujer Pero serlo Al que estar tomando Un lugar Que no es el mío Porque cuando venga el Señor El premio que voy a tener No es del que está allá arriba Sino de un mujer Entonces mejor quiero estar Realmente donde Dios Me quiere En esos días Llegó un pastor Que amo mucho A veces un apóstol Ahora Me fue a decir Y se acercó Y me dijo ¿Cómo fue que me dijo? En pleno púlpito Me llamó Y me dijo Edwin Te vengo a dar El compañerismo ministerial Hermano Cuando me llamó De ministro A ministro Dice Señor Y me dijo Yo vine Me dijo Porque el Señor Me dijo Que viniera Y que te viera A dar La diestra ministerial Entonces dijo Él dice Dios Que le dijo Que yo Soy ministro Igual que él Hermano Entonces otra vez Que chico hermano Mire Yo no necesito Título Para funcionar Yo soy lo que soy Y la confianza Que desee De lo que soy Es porque Dios Me llamó Y punto A mí no me halaga El nombre A mí me halaga Servirle a Dios Esa es mi honra Servirle al Señor Ahora Entonces Uno tiene que tener Cuidado Con hacerse dueño De las ovejas Mire Para usted ser el dueño Lo tienen que crucificar Le tienen que tirar Cuarenta latigazos Le tienen que arrancar Las barbas Y si no le salen Aunque sea postiza Póngase Le tienen que arrancar El pelo Lo tienen que enterrar Después de tres días Resucitar Y luego enseñar Sus manos Que lo clavaron Si usted quiere ser dueño El dueño suyo Se llama Cristo Yo soy solamente Un servidor Él es su pastor Yo soy un encargado De atender La gente que me da Sean muchos ¿Verdad? Como dijeron ¿Cómo está la iglesia? Dijo Ale Así Dijo ¿Cómo así? Cinco en un lado Cinco en el otro lado Mire Es decir Sea de cinco De diez O lo que sea Mi tarea es la misma Mi tarea es preparar gente Para un encuentro con Cristo Y si usted obedece A la palabra de Dios Ese camino lleva Irse con el Señor Le da ese aplauso fuerte Usted su obediencia Con el Señor Al obedecer la palabra No es que a mí Me está obedeciendo Usted está obedeciendo Al Señor Al obedecer Y someterse a autoridades Al Señor Está obedeciendo El que recibe Al que yo envío Dijo el Señor Jesús ¿Qué dijo? A mí Me está recibiendo Entonces las delegaciones Por eso tiene que haber Delegaciones Pero otra cosa Dice acá Cinco principados filisteos Todos los cananeos Los sidonios Los jebeos Todos los feos Los cuales habitaban En la serranía De Líbano Desde el monte De Baal Germón Usted se recuerda Que hubieron Cinco reyes Encuevados Hermano Hay gente Que tiene pecado Escondido Tiene reyes Escondidos Por eso Y que hicieron Con los reyes Escondidos Los sacaron Y los mataron Hermano Uno tiene que sacar Las cosas vergonzosas Uno tiene que sacar Todo lo escondido Y lo que le puedo decir Usted puede haber sido El pecador De treinta suelas Pero si Cristo Lo perdonó Nadie lo puede acusar Porque la sangre De Cristo Tiene poder Para perdonarlo No importa Que tan bajo Hubiera caído Como yo caí No caí Lo que yo así estaba A mí cuando me encontró El Señor Me encontró En lo pegado Del bote de basura Me miraba bonito Pero aunque todavía Pero en sí Mi manera de vivir No era la buena Hermano Yo era estudiante Pero fines de semana Borracho Desde el viernes Y de ahí todavía Y todo Con cabeza maría Estoy a trabajar Joven Tenía un montón De amigos Que pues Miren Supuestamente amigos Miren En tu época Mis amigos Eran abogados Mis amigos Eran administradores Mis amigos Eran ingenieros Y con ellos Me iba a tomar Y cuando regresaba Regresaba sin plata Yo estaba en la universidad Estudiendo para abogado Sin embargo Todo eso lo perdí Fue mala inversión Que me enseñaron A hacer cosas malas De repente Andaba yo Y ahí me desconectaba Quizás ustedes Eso nunca han sabido Pero por si acaso Hermano Tomando pastillas Con bebidas Yo probé cosas malas Y yo ya le atino Muchas cosas Pasé por ahí De ahí me sacó El Señor Lo que le puedo decir Conoceréis al libertador Y el libertador Que es Cristo Te hace verdaderamente libre Amén 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 Me volví borrachón Bueno Borrachones Bueno Yo estando en este país Era borracho Me juntaba Cuando vine aquí Me juntaba con puros boricuas Mis amigos Aquí se volvieron Un montón de puertorriqueños Portorriqueños Y dominicanos Fin de semana Meneando el esqueleto Y va a darle Whisky con leche Hermano Borrachón Sabe que desde el día Que Cristo me salvó Afuera Borrachera Afuera alcohol Nunca más Porque Dios Me hizo libre Me hizo libre Y va a agradecer Con el Señor Gracias Tú eres el Señor Ahora Baal Germón Es el Señor De la destrucción Entonces aquí empiezan ya Operaciones destructivas Usted se recuerda Que hablé De que hay un ser Que pone trampas Que destruye Que entra en persecución Arruina las raíces De la gente Le corta las ramas Y luego su casa Se llena de fuego Y luego dice En esa casa Quien viene a morar Es Balsebú Y Balsebú Es otro de los señores Es decir que Se vuelve la casa La casa del pecado No el templo Del Espíritu Santo Usted es templo Del Espíritu Santo ¿Verdad? Entonces no haga cosas Que no tiene que hacer Haga lo que es correcto Cristo viene Hermano Ahorita estamos En una frontera Ruego a Dios Le digo a mi esposa Mira Ruego a Dios Que estemos bien Pero si se arma La que se quiere armar Hermano está cardíaco Quince potencias Con cientos de cabezas nucleares No una Por ahí dice alguien El mundo puede ser destruido Un poco En pocos minutos Eso está terrible Ahora Como usted está bien Usted dice Usted entiende Que el Salmo 82 Se va a cumplir Usted entiende Que la Biblia dice Que rodearán a Israel Y que habrán guerras Eso usted lo sabe Y usted sabe Que a esa frontera Que entre el rechinar La iglesia Se va Entonces aunque usted Le dé ñañara Sepa que está por irse Sepa que Cristo Está por llevárselo Entonces Usted va a escapar En medio de todo eso Entonces No en vano Usted vive para el Señor Y establece el Señor De Cristo Ahora Va al Mahón Se dice Señor de la habitación O el que hace De la casa Un lugar de pecado Entonces A uno hermano Le pasa Lo destruye Y lo ata Y lo ata Y se pone En una vida horrible Entonces Uno tiene que Dile al Señor Señor No Mi vivir Eres tú Aquí está Dice Dice acá El 8 Va al peor Este porque es peor Miren Va al peor Y resulta que Este dice De Autonomios 4 3 Vuestros ojos han visto Lo que hizo el Señor En el caso de va al peor Pues todo Hombre que siguió Va al peor El Señor Vuestro Dios Lo destruyó Aquí estuvo Cardiaco Ahora Va al peor Es el Señor De la idolatría Es que Lo que Eso es su función El que provoca La idolatría Hermano El que provoca Que la gente Le haga Sacrificios A los muertos Y todavía En el tiempo Actual Hay gente Que presenta Sacrificios A los muertos Y gente Que es idólatra Que dijo Dios No se hagan Imagen De lo que hay En el cielo En la tierra Ni bajo De la tierra Dios Es espíritu Y en espíritu Lo adoraréis Entonces Usted tiene Que tener cuidado Mire En su casa Óigame Óigame Varón de Dios En su casa Si usted Últimamente Anda muy Enojadón Tenga cuidado Si últimamente Usted No se Pero el carácter Lo cargo volado ¿Quién está En su casa? Usted tiene que pensar Bueno ¿Yo soy así Normalmente? ¿O no soy Normalmente así? Pues si usted Normalmente es así Como usted Simpático Jovial Bien alegre No anda empurrada No dije Echa empurrada No que Anda Empurrada Es decir Enojada Y últimamente Está que Mi cielo Le dice El esposo ¿Qué cielo? Ni qué cielo Cielo nublado Será No Mire Tiene que chequear Que la cosa Este Bien No sea Que esté bajo La influencia De alguien Que está destruyendo Su casa De repente Mira que le están Taconeando por allá Tenga cuidado No sea que ande Satanás De tacones Usted está casado Cuente quemado Amén Así que Está soltero Pues aproveche El tiempo Que Cristo viene Bueno Bueno Tampoco Corra Para casarse Pablo Lo dijo Mejor Quédense Como yo Bueno Pues porque Entonces Miren Entonces Dice Dice Cabal Peor Pues dice El Señor Lo destruyó Dice O sea Nueve días Dice el Señor Hoy Israel Cuando te encontré Por primera vez Fue como encontrar Uvas frescas En el desierto A pesar que las cosas Estaban terribles Tu vida estaba bonita Eso le está diciendo Dios Le dice El Señor Cuando vi a tus Antepasados Fue como ver Los primeros hijos Maduros En la temporada Como un pueblo Para primicias Pero después Me abandonaron Por Baal Peor Y se entregaron A ese Ídolo Y resulta Que la gente Empieza a poner Sus ojos En los ídolos Hermano Hay gente Que es muy Superdiciosa Hay gente Que Hermano Carga muletos Pelos de león Para que caigan Las traidas Hermano Que traidas Ni que traidas Hay muchos Ustedes saben Que lo que le estoy Diciendo No es cuento En ciertos países La gente Vende melena De león Para que los jóvenes Son bien feos Les pueda caer Alguna muchacha bonita Supuestamente Bueno Definitivamente Esta sería Satanás Haciéndote el conecte Mejor que el conecte Te lo haga Dios Le da ese aplauso Fuerte No en las tinieblas Sino en el Señor Va al peor Señor de la idolatría Sacrificios Yo le contaba A los hermanos En mi pueblo La gente iba Para el día De los muertos Hermano Con comida Con jocotes En miel Con coyoles Con un montón de cosas Hermano Estaba muchachito Y yo de curioso Iba ¿Por qué? Porque la gente Dejaba Hasta traguito Dejaba Iba a ver Al difunto Y ahí Una suboteñita De licor Le dejaba Hasta tamalitos Y eso hermano Nosotros íbamos Y regresamos Así A la salud De los difuntos Miren Otros salían Del cementerio Así A la salud De los difuntos Porque si iban A tomar Lo que la gente Decía Hermano Escrito está Que el que muere Su espíritu Vuelve a Dios Ahí ya solo hay tierra Hay polvo Es decir Se le acabó Ahí Ya nada Que voy a salir Afuera A tirarme Mi triaguito Y me regreso Otra vez Al panteón Eso no hay Ya ni dientes Tienen para andar Chupando jocotes Y si usted Los tiene Aproveche Entonces Idolatría Sacrificios A los muertos Usted le hace Sacrificio Al que vive Cristo está Vivo Usted le da Honra Al Señor Que sirve Entonces Es su vida En el Señor Ahora Ve acá Samuel Samuel 520 Entonces David Fue A Baal Perazim Y ahí Los venció Por eso dijo El Señor Abrió paso Entre las filas Enemigas Así fue Una corriente Impetuosa Y llamó A ese lugar Baal Perazim Ahora Cuando hablamos De Baal Perazim Dice Ahí dejaron Los ídolos Entonces Baal Perazim Significa El Señor De los asaltos O el Señor Del contragolpe Usted ha oído Algo En relación Al apóstol Mario Que habla Del contragolpe Espiritual Entonces Es decir Es el Enemigo Que abre brecha Y la Biblia Dice No le den Oportunidad A Satanás La Biblia Dice El que por ti Al vallado Lo muerde La serpiente Es decir Espíritus Que abren Paso Para otros Espíritus Esas son Operaciones Del mundo De tinieblas Ahora No abramos puertas Por eso Usted tiene que Reconocer A su Salvador Como Señor Segunda Reyes 440 42 Sirvieron un poco Dice Le sirvieron un poco De guisado Los hombres Que después De comer Unos bocados Gritaron Hombre de Dios También empezaron A comer Y dijeron Hombre de Dios En esa comida O en ese guisado Hay veneno Ahora Resulta Que ahí Luego dice Tráiganme un poco De harina Entonces El arrojó En la olla El profeta Y entonces Comieron Y no les hizo daño Otro día Un hombre De Baal Saliza Se acercó Trayendo Grano Trayendo Panes Trayendo Cebada Para dárselo Para que comieran Ahora Este Baal Baal Shalisha Es el que Trabaja Con la gente Necesitada En el mundo De las tinieblas Usted sabe Que hay gente Que en sus necesidades Que hizo Aquel rey Tenía La primogenitura Y dijo No Si lo que Tengo Es hambre Deme un poco Guisado Que primogenitura Es decir Operaciones En medio De tus necesidades Mira Si vas A mendigar No No mendigues A la mesa De nadie Mendiga A los pies De Cristo Que Dios Es fiel Para proveerte No andes Aceptando Lo que viene De las tinieblas Busca Lo que es De Dios Ahora Este es el que Trabaja Con hambre Con la necesidad Hermano No Usted Con el Señor Usted diga Cuando tenga necesidad Jehová Es Jehová Jehová Él es Mi proveedor Usted no está Buscando provisión De las tinieblas Ahora Jueces 20 33 34 Dice Pronto Todos los israelitas Que estaban En Baal Tamarra Se levantaron En orden de batalla Y también salieron Los que estaban Emboscados En la Pradera De Gaaba La batalla Fue Reció Por días Dice Por días Mil De los mejores Guerreros Israelitas Arremetieron Contra Gaaba Los guerreros De Bahamín Aún No sabían Que su derrota Estaba próxima Entonces Baal Tamar Es la Seguridad Falsa Es decir Que Ellos se confiaron Dijimos Estamos bien Somos muchos Vamos a ganar Vamos Recontra bien Y resulta Que lo que Les esperaba Una gran derrota Mano Usted no se confíe En las cosas De afuera No ponga Su confianza Hay gente Que dice No usted Es billetera Llena Tranquilo No señor Tienes al señor Tranquilo Porque tu Seguridad Está en Dios No en lo que Tienes Entonces Este señor Trabaja Con la falsa Seguridad La falsa Protección Hermano Para empezar Satanás No es protector Es destructor Es decir Que quien Es vallado Escudo Arredor tuyo Es el señor Quien te cuida Quien te protege Hermano Uno tiene que saber Todo eso Pero estos Valles Se meten Por eso Quien está En el trono De tu corazón Porque a veces Hermano La vanidad Está sentada En el corazón Uno Anda Uno Espejito Espejito No hay que Espejito Ni espejito Usted vale Porque tiene a Cristo Le das aplauso Fuerto Nada de vanidad Baalsebú Ahora Entra Otro Terrible Baalsebú Baalsebú Es el señor De los espíritus El señor De las moscas El señor De los aguijones Hermano Hay gente Que sin darse cuenta Su corazón Le está cediendo El trono Algo que no es Dios Por eso Usted tiene que Entregar el trono Usted tiene que Primero Señor yo te confieso Como señor Y salvador No te confieso Como mi salvador Te confieso Como mi señor Y mi salvador Usted no está Al dominio De otros señores Usted debiera estar Al dominio Del señor De señores Amén Ahora Aquí dice Ocasías Cayó De las celosías Es decir Que se pegó Un tunazo Se pegó Un trancazo Un cocotazo No sé Cómo dice usted Diga cantazo Para los dominicanos Dice que se pegó Se cayó Pero el golpe Fue tan terrible Que se puso Enfermo De la caída Envió mensajeros A consultar A quien Era de Israel A quien Estaba mandando A consultar A Baal Sebu Es como aquellos Que andan buscando Que son cristianos Y andan buscando En las mesas De hechicería Andan buscando En los lugares De oscuridad Que les contesten Entonces resulta Que pasa acá Y le dijo Así dice el señor Bueno el verso 16 Hay un intervalo Que pasó Dios le habló Al profeta Le dijo Mira profeta Sal y vea A parar A los mensajeros De este rey Y les vas a mandar El mensaje Mío Entonces viene El profeta Y para Y le manda El mensaje Al rey Que Dios Le había dicho Entonces le dijo Así dice el señor Por cuanto Has enviado Mensajeros A consultar Dios de Entonces le dice Acaso Porque no hay Dios en Israel Acaso no tienes Dios tú Para consultar Su palabra Ahora Por cuanto Hizo eso Resulta que El mensaje Profético fue No bajarás De tu cama Al que Ha subido Porque ciertamente Le decretó La muerte A Dios Por consultar Mira aquí Hay dos Unos Por Buscar en la Idolatría El señor Los eliminó Y a otros Por andar Consultando Usted Si es hijo De Dios Y necesita Consultar Doble rodillas Toque la puerta Del cielo Póngase a tocar Porque la Biblia Dice El que toca Se le abre El que pide Se le contesta Ahí Tiene que tocar En el señor No en el mundo De tinieblas No usted Viera yo Vi en la esquina Que decía Le decimos La suerte A su abuela Será Le dígale a usted Mire El único Que le va a bendecir Es Dios Amén Usted no puede Andar buscando En los señores De las tinieblas Sus bendiciones Ahora Mire Me falta uno Y voy Más o menos Exo 14 9 Entonces Los egipcios Los persiguieron Con todos los caballos Carros de faraón Sus ejércitos Los alcanzaron Acamparon Junto al mar De Piaorit Frente A Baal Sefón Y que quiere decir Baal Sefón El que destruye El destructor Bueno Hay personajes De destrucción Del mundo De las tinieblas Sin embargo La Biblia dice Te he dado Toda autoridad Todo poder Sobre el mundo Sobre el poder Satanás Nada te podrás Hacer frente Mira La Biblia dice Deuteronomio 17 Porque Señor Tu Dios Es el Señor De los dioses Porque Él es Dios grande Poderoso Temible Está hablando De el Señor No como No lo está poniendo Como Baal Lo está poniendo Como Adom Y Adom Significa Soberano Amo Y que lindo Cuando el Señor Es tu amo Tu Señor El que está contigo También dice La Biblia Dice En la vestidura Lo que le decía Y en un muslo Dice Rey de reyes Señor de señores Él es tu Señor Tu Señor Pero Que sea tu Señor De todo No que ya no Medio Señor No Si estás Estás Y si has dado Tu vida A Cristo Échale ganas No sea Que te pase Como lo dice La Biblia El cerdo Fue lavado Y se volvió El charco El perro Volvió a su Mómito No Nosotros no estamos Para volver atrás Entonces resulta Que cuando habla Del Señor En griego Habla de Curios Habla del Señor Habla de la Supromesía La autoridad El Señor El ungido El Mesías Cristo Dios Entonces Nosotros tenemos Que entregar Nuestra vida Al Señor Mire Dice Porque El Señor Es el Espíritu Aquí está Vendo el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el Señor Y donde está El Espíritu del Señor Hay libertad Amén Entonces Nos toca Reconocer Al Señor Ahora Yo voy a invitar Ya voy a ir Invitando a los Sugieres Que quiero ministrar Santa Cena Hoy Pero yo quiero Que usted la tome Reconociendo Señorío de Jesús No sé Cómo fue Tu acción De fe Quizás Lo reconociste Como Salvador Pero no Como el Señor De tu vida Que Él Sea el Señor De tu vida El Señor De tu matrimonio Entonces dice Aquí cuando Llegue el momento Tú me dirás Ishi Y ese momento Va a llegar La iglesia Se va a casar Dice Nunca más Me volverás A llamar Baali O me vas a decir Baal Él no es Baal Está diciendo Señor Yo te quitaré Yo voy a borrar De tu boca Los muchos nombres De los Baales Le está diciendo A la iglesia Novia Nunca más Volverás A mencionar Sus nombres Bueno Nosotros tenemos Que renunciar A todo lo que No es de Dios Yo voy a invitar Que se ponga De pie Jesús Es el Señor Que tú Estés dispuesto A reconocer Que Él Tiene Toda Autoridad Dios Es el Señor No que tu vida Sea un hotel Que vivan Muchos señores No Un Señor Hay una operación Destructiva Dentro de la operación Destructiva Está hacer pactos Por medio de ropa Medio de comidas Medio de dinero En los Baales La falsa felicidad La adivinación Los horóscopos Las suertes El querer Estar dominando Multitudes El querer Estar lleno de plata El interés Por amor Al dinero Un hombre Quedó leproso Toda su vida Buscó El enriquecerse Ahora Dice acá En cuanto a estos La falsa misericordia La falsa gracia La apariencia Aquel que le gusta Andar dominando A la gente Creyéndose Señor Dueño De la gente No Usted tiene Un Señor Y nadie Se puede poner En el lugar Del Señor Para mandar Ese Señor La operación De Baal Busca destruir La operación De Baal Busca que tu casa Se haga casa De pecado En vez de ser Templo Del Espíritu Santo Provoca La idolatría Cultos A cosas Que no debemos Los Baales Provocan Haber grietas Y que tú Hagas cosas Que no tienes Que hacer Dándole oportunidad Al diablo Los Baales Tratan de sacarte De los planes De Él A través De tus necesidades Ofrecen Falsa Seguridad A Jesús Le dijeron Te daré Los reinos Si te apostas Y me adoras Y le dijo Solo al Señor Tu Dios Adorarás Solo al Señor Tu Dios Las operaciones De espíritus En vez De que hayan Demonios Que hayan Ángeles A tu alrededor Es decir Y luego La destrucción Diablo Vino a robar A matar Y a destruir Mira Voy a ministrar La cena Lo voy a hacer Rápido Pero en la cena Quiero ministrar El Señorío El Señor No me voy a poner A reprender A liberar Sencillamente Va a ser tan fácil Tú vas a decirle Señor Señor yo confieso Que Tú eres mi Señor Y si usted confiesa Eso va a poder Participar de la mesa Señor yo presento Señor La comunión Nuestra fe El que confiesa El nombre del Señor Él será salvo Ahora El que confiesa Y es bautizado Será salvo Pero cuando participamos De la mesa Estamos anunciando El pronto regreso De Cristo Jesús Así de rápido Vas a decirle Señor Yo renuncio A toda oportunidad Que le he dado A los señores Que no son señores Yo renuncio Señor A aquellas cosas Que por ignorancia Hice Aquella cosa Señor Donde buscaba Los horóscopos Buscaba Señor Lugares de hechicería Donde me iba a meter Donde no me tenía Que meter Todo ese tipo De cosas Señor Delitos Que hice Robos Que hice Malas actitudes Pecado Bueno Todo lo que yo He hecho mal Señor Yo pido perdón Yo pido perdón Señor Por mis malas Obras Por mis Transgresiones Que tú Estés Ahora Sabiendo Que es un Compromiso Que tienes Con Dios Lo que tú Digas Es sumamente Importante Para tu vida Tu hogar Tu familia Tus hijos Que tu casa No se vuelva Casa Donde haya Sufre Por causa De Balsebú Que tu casa Sea casa De Dios Padre Mío Reconozco Yo Tu señorío En esta Casa Que es tuya Reconozco Tu señorío En mi hogar Reconozco Tu señorío En mi vida En mi alma En mi espíritu Reconozco Tu señorío En mi conciencia En mi subconsciente Renuncio A todo Derecho Otorgado Todo pacto Es anulado A través Del pacto Verdadero Y es el pacto En la sangre Del Cordero Lo declaramos Lo confesamos Hoy Empieza Participando Vamos a declarar El señorío De Jesús Kino La En la cruz Gracia y verdad vino a mostrar En la cruz al morir Por mí Y su gloria vendrá Como la luz del sol Por siempre brillará Verá el cielo adorar Ángeles cantar Claman santo es el Señor Y su gloria vendrá Como la luz del sol Por siempre brillará En el cielo adorar En el cielo adorar Ángeles cantar Claman santo es el Señor El cielo adorar El cielo adorar En la cruz Gracia y verdad vino a mostrar En la cruz al morir por mí Y decimos y su gloria vendrá Y su gloria vendrá Como la luz del sol Por siempre vi Y hará en el cielo adorar En el cielo adorar Ángeles cantar Ángeles cantar Claman santo es el Señor Y su gloria vendrá Como la luz del sol Por siempre vi Y hará en el cielo adorar En el cielo adorar Ángeles cantar Claman santo es el Señor Gracias Dios Señor Tú eres nuestro Salvador Reconocemos Señor Jesús Que tú eres el Señor Y el Señor de todos los señores Señor venga a ser Y sigue siendo el Señor En nuestra vida El Señor en nuestra casa El Señor en todo lugar En nuestra vida Nuestro ser completo Espíritu y alma y cuerpo Tú eres el Cordero Que pagó el precio Para nuestra salvación Ahora Señor Con gratitud Participamos de tu mesa Reconociendo un pacto Y anulando cualquier pacto Que se haya hecho Por falta de ignorancia En ignorancia O con conocimiento Señor quede nulo Y anulada toda maldición Señor yo vengo Desautorizando en tu nombre Toda maldición Venimos Señor Desalojando Señor Las influencias Para que en nuestra boca Ya no se Diga más de Baal Tú en nosotros Y nosotros en ti Padre gracias Espíritu Santo Gracias Gracias Señor Jesús Con su boca Confíese Jesús es mi Señor Participemos Y comamos del pan Levante la copa Esa noche Que iba a ser entregado Juntamente con sus discípulos Participó de la mesa Y dijo Esta es mi sangre La sangre de un pacto Señor Nosotros Estamos agradecidos Del pacto De la gracia Gracias por tu perdón Y tu misericordia Que tus bendiciones Nos sigan Toda la vida Hasta un día En que se Haga una realidad Que estemos Juntamente contigo Jesús Jesús Es el Señor Confiesa Señor Jesús Tú eres Mi Señor Confíese Padre Tú eres Mi Señor Espíritu Santo Tú eres Mi Señor Bebamos Con gratitud Dándole 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 Gracias Padre Fue Libre udi And L unchecked Doctor En el cielo Ordinar Sonra Zustol טוב Angeles Cantar Claman Santo Es Señor Y decimos y su gloria vendrá y su gloria vendrá como la luz del sol por siempre brillará en el cielo adorar y su gloria vendrá